Amigos de Scion International University, ¡bienvenidos! Hoy os saludo desde el zoológico de Barcelona. Y os preguntaréis, ¿qué hago aquí? Pues hemos venido a hablaros de nuestra próxima ruta académica. Y como no puede ser, con este fondo tan maravilloso, hoy os hablaremos de Kenia. No en vano, llamada el Arca de Noé, Kenia es un destino muy interesante. En esta ruta descubriremos historia, mucha cultura y fauna, como el león, que es el mayor felino de África. Animales fantásticos de la sabana de Kenia, las cebras. ¿Y qué creéis? ¿Que son negras con rayas blancas o que son blancas con rayas negras? Dejadnoslo en los comentarios. Aunque, principalmente, todas las especies de tortugas que hay en Kenia son marinas, todas y cada una de ellas son increíbles, como esta. ¿Os acordáis de Pumba, del rey león? ¿Qué animal es? El pelícano, una de las aves que habitan en diferentes lagos de Kenia y que, por supuesto, podremos disfrutar en nuestro recorrido. El tigre, uno de los grandes felinos, y hablando de felinos, nos encontraremos muchos durante la gran aventura por el país. La verdad, nos ha sorprendido nuestro recorrido por el zoológico de Barcelona. Hemos podido disfrutar de animales como el león, el tigre, el rinoceronte o las jirafas. Imaginaos, si en este entorno hemos descubierto estos animales, lo que podremos encontrar en las grandes sabanas de Kenia. Bueno, nos tomamos un respiro, pero por cierto, ¿qué os ha parecido la ruta? Espero que os haya gustado. Bien, ahora vamos a hablar de las rutas académicas. Como sabéis, viajamos a diferentes lugares en busca del conocimiento. Procuramos la convivencia, el bienestar y el aprendizaje. Visitamos destinos importantes en la historia de la humanidad. Y por supuesto, cada ruta tiene una masterclass impartida por docentes de la universidad. Grandes temas a desarrollar, elegidos por el director y fundador de la universidad, el doctor Iván Darío Moreno. Y sin duda, uno de los pilares fundamentales de nuestras rutas es la convivencia. Finaliza nuestra visita, pero inicia la cuenta atrás para vernos muy pronto en África. Animaos a reservar vuestra plaza, los cupos son limitados. Toda la información la podéis encontrar en www.ciu-medioonline.es. ¡Os esperamos! ¡B Gracias.